En el mundo hay lugares muy bellos, pero también esos lugares pueden ser los más peligrosos y por eso hoy te presentamos los lugares más peligrosos del mundo. Salstraum en Noruega. El canal que conecta el Saltenfjord a Scherstadfjord. Los torbellinos de gran alcance puede ser de hasta 3 metros de diámetro y 5 de profundidad y ahí con la marea alta hace el espectáculo aún más increíble pero ojo. No olvides el salvavidas. La piscina del diablo. Zambia. Estás listo para un chapuzón extremo. En las cataratas Victoria África se encuentra la piscina natural más peligrosa del mundo y por ello el nombre que le endosaron. Se trata de una piscina que se encuentra justo en el borde de la cascada donde el agua se precipita desde las alturas con una fuerza sin precedentes. Ahora vámonos a otro lugar. Imagínate que eres un turista y que va a pasar por un lugar y tienes que cruzar un puente y de repente te enseña este puente. Este es el puente Usani que se encuentra en Pakistán. Este puente atraviesa el río Unza y es tal vez uno de los más aterradores del mundo pues para cruzarlo tienen solo esas tablas de manera no muy estable. Un paso en falso en un día de viento podría no permitirte llegar al poblado de Usani. Bien ahora vas en tu barco y te encuentras con esto. Eso no es nada más ni nada menos que el agujero azul en Belice en el mar Caribe de Belice se encuentra esta maravilla subacuática natural. Consiste en un hueco azul de 305 metros de diámetro y 123 metros de profundidad nace como un sistema de grutas calcáreas durante la última época a glaciar las grutas submarinas y sus paredes verticales son un espectáculo que atrae a millones de buzos de todo el mundo. Solo para llegar a la entrada de la gruta se debe descender 34 metros y ya a esa profundidad el buzo solo tiene pocos minutos para contemplar el lugar pues los niveles de nitrógeno aumentan y se acumulan en la sangre provocando problemas respiratorios. Monte Washington Estados Unidos La cima del monte Washington es el lugar donde soplan los vientos más fuertes del planeta a la velocidad máxima registrada aquí es de 327 kilómetros por hora y si le agregas la temperatura de 40 grados bajo cero y las constantes nevadas las condiciones resultan ser bastante duras a pesar de que la altura en este monte es de tan solo 1917 metros una persona en la cima de esta montaña experimenta las mismas sensaciones que un alpinista en la cima del Everest. Isla de la Quemada Grande Isla de las Cobras Brasil Esta isla está ubicada en la cercanía de las costas de Brasil se considera la isla más peligrosa del planeta y todo porque esta isla es habitada por las serpientes más venenosas del mundo Botrops La densidad de la población de las serpientes en la isla es de 5 serpientes por metro cuadrado hace tiempo aquí solían vivir los vigilantes del farol pero todos fallecieron después de ser atacados por víboras desde entonces el farol funciona automáticamente y las autoridades de Brasil les prohibieron a los turistas acercarse al lugar. Volcanes de Hawái Hawái tiene tres volcanes activos entre ellos el Kilagoya el más activo del planeta se ofrecen tours en helicóptero como atractivo para los turistas pero ver la lava de cerca causó 40 muertes entre 1992 y 2002 por las expulsiones que pueden alcanzar gran altura en 2007 cerraron el recorrido en bicicleta en el Kilagoya después de la muerte de tres personas durante ese año más tarde se reabrieron los turistas son conducidos hasta la cima de los volcanes antes de conseguir las bicicletas de paseo aparte de la lava ardiente y los gases volcánicos es posible perder el control de la bicicleta en recorrido y sufrir lesiones graves. New Smirna Beach en Florida Florida es uno de los lugares más peligrosos del mundo por los ataques de tiburones hubo 700 ataques de tiburones en todo el mundo entre 2004 y 2014 de acuerdo con datos del Archivo Internacional de Ataques de Tiburón y de estos 219 ataques ocurrieron en Florida superando otros famosos lugares peligrosos como Hawái, Australia y Sudáfrica. Esta playa encabeza la tabla de playas peligrosas de Florida con la mayor cantidad de ataques por kilómetro cuadrado. Autopsia James Dalton en Alaska La carretera helada La Alaska Route 11 mejor conocida como autopsia de James Dalton es una de las carreteras más peligrosas que existen con una longitud de 667 kilómetros esta carretera atraviesa una de las zonas más aisladas del país ya cercana al Ártico las bajas temperaturas el hielo y la poca visibilidad causada por las ventiscas hace que los conductores que se atraviesa a cruzarla sobre todo camioneros sean unos verdaderos expertos sobre la tundra a que conducir se convierte en un deporte de riesgo. La Roca Preikestolen en Noruega El púlpito es como se conoce a la impresionante Roca Preikestolen que está situada en el fiordo de Lise en Noruega. Este saliente tiene una caída de 604 metros cuidado al asomarse porque no hay barreras ni vallas que protejan de una caída mortal los más valientes son capaces incluso a sentarse en el mismo borde del precipicio o hacer alguna pirueta ante las cámaras aquí el viento sopla fuerte y un mal paso puede ser fatal eso sí la vista desde aquí son sobrecogedoras. Bueno y si te ha gustado el vídeo suscríbete y dale a like comparte y comenta porque un like tuyo puede hacer la diferencia. ¡Gracias!